Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñeando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cumbia agachadita pa' que mueva la colita Meñeando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, va meñando sin parar Agachadita, agachadita, te la traigo para gozar Agachadita, agachadita, va meñando sin parar Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, va meñando sin parar